Se pone más raro cuando le sale una cruz en la frente, una marca de una cruz como si lo vean arañado y dos soboides, que eran la altura de los riñones, pero simétricamente perfectos y alineados, güey. Y está, cabrón, qué pedo. Mucha raza te conoce, digo, que en Monterrey, pues, eres parte de nuestra tradición del radio. Pero mucha raza vio el programa de Haunted Latinoamérica en Netflix. Y yo cuando lo vi dije, ay, está muy serio este cabrón. Pero ya cuando te das cuenta cómo está el pedo, a la madre. Digo, para la gente que lo quiera ver, está en Haunted Latinoamérica. Sí, es el primer capítulo, precisamente. El primero de los capítulos. Pero aquí, resumidas cuentas, porque ahí está toda la historia. Se van a vivir en una casa donde empiezan a pasar cosas muy extrañas. Fíjate que a mí no tanto porque yo me la pasaba en el trabajo, pero ella sí la sufrió mucho. Y los niños igual. Yo cuando ya empiezan a decir, es que los niños, es que hay un señor que nos molesta mucho por la ventana. Me pega la ventana y nos empieza a gritar. Y bueno, vivíamos cerca de una colonia, pues, conflictiva. Dije, nada más, es un pinche borracho de esos que andan cagando el palo. Los cambiamos al cuarto del patio. Y decía, y es que está ahí el señor. Ah, cabrón. Y ya una vez me platica, Betty, es que ¿sabes qué pasó? ¿O qué? Pues es que amanecí en el patio. Y así como que con los brazos extendidos y la madre. A la madre. Y ya me platicó de algunas cosas que habían pasado en la casa. Y este, pues dije, bueno, algo aislado o algo así. Y pues no le pusimos mucha atención. ¿Tú creías en esas cosas? No, pero desde que estoy con ella nos llegaron a pasar algunas cosas raras en carretera. ¿De esas apariciones? Así es. De esas que dices, viste a una señora a la mitad. Bueno, pero ella la que los veía. Pero siempre que iba a pasar algo o que iba a haber algo, se escuchaba un chiflido dentro del carro. Con los virus arriba y todo. Un chiflido. Oye, ¿por qué se mete ese chiflido? Y luego ya veía algo. O sea, como que él le avisaba, ¿no? Cuando no te han pasado cosas, muchas veces no crees. Pero ya cuando lo empiezas a vivir y dices, no, hay cosas que no tienen explicación, si está bien cabrón. Porque en multimedia me llegaron a pasar dos o tres cositas. Tranqui, ¿no? De ahí de que aparece una persona parada al lado tuyo y desaparece. Una sombra, así de un cabrón. Decían que desapareció mi jefe también, güey. ¿Nunca escuchaste eso? No, nunca escuché. Alguien dijo que desapareció en el estudio. Que ahorita es un estudio de noticias, güey. Pero el estudio que era de mi jefe, el de la entrada por Paricutín. Sí, por Paricutín. Decían que se aparecía ahí la chingada. Como acá también decían en Televisa que se aparecía a Pipo y la enfermera, güey. La enfermera, güey. Ese sí no lo ha platicado. Roberto Flores, que es mi compañero, que trabajó en Televisa y que le dice que le tocó. A Robertillo, le mandamos saludos. Empiezan a pasar estas cosas en tu casa y ya empiezas a decir, aquí hay pedo, güey. Sí, porque lo más cabrón fue cuando le empezaron a crecer los colmillos a Betty. Nada más. Sí, güey. Eches colmillos, güey. Le crecieron. Un eta. De tres suelos. Incluso a limar y la chingada. Y le volvieron a crecer, güey. Y estábamos cerca de... Tienes una marquita aquí. Ah, es que ese es un beso que me dieron. No, hombre. Es que me rasco eso. No, que son los de los colmillos. No, pero es que ya son eso. Eres de este lado, güey. Ay, cabrón. Pero neta, ¿le crecieron los colmillos? Oye, sí. La crecieron los colmillos. Estábamos en octubre. Y luego se pone más raro cuando le sale una cruz en la frente, güey. Una marca de una cruz, como si lo vean arañado, güey. Y dos ovoides, que eran la altura de los riñones, pero simétricamente perfectos y alineados, güey. Y está, cabrón, qué pedo. Es algo muy raro y, bueno, pues resulta ahí que le dicen que como que hay algo que quiere hacer daño, ¿no? Me van con una señora para que le haga una limpia así a la madre. Oye, pues no le dio un jabón. Y que le bañen con esto y que la madre, que a este la va a ayudar. Que la chingada. Oye, la terminan de bañar y empieza a le da como asco. Y, oye, le salió un cabello, pero larguísimo, güey. O sea, más, yo creo que más grande que su cuerpo, güey. Y a veces la señora, pues le salió un cabello largo. Ah, ya, ya, ya salió. Ah, cabrón. Era como que le querían hacer una posesión, güey. Ay, cabrón. Y le dice, mándenos una foto de su casa, que no haya nadie adentro y ustedes de afuera de frente. Le mandamos la, le tomamos la foto y se veían dos personas adentro, güey. Los sombras, güey. Le mandamos la foto. Bueno, pregúntame dónde está esa foto, güey. Desapareció, güey. De donde la teníamos guardada. Se chingó el disco duro. Todo. Ay, cabrón. Así de esas, güey. Porque no las, este, por lo de Netflix nos pidieron, este, pues obviamente algunas evidencias. No, no, no la encontramos, güey. Esa fue la que no encontramos. ¿Cuánto tiempo están en esa casa? Ay, güey. Oye, la verdad, no. Te digo, soy malo para recordarme esas fechas. Pero empiezan a pasar cosas y ya empiezas a decir, aquí sí hay pedo. Sí, porque, este, digo, yo no tanto, pero ya llegó un día. Estábamos, este, teníamos al Gabriel dormido. Estaba en el cuarto y lo teníamos con un monitor. De audio, ¿no? Y estaban los más grandes, Eddie y Darío, jugando con los amiguitos ahí de la cuadra. Y nosotros estábamos platicando ahí afuera, sentados en la chingada. Eh, y ya de repente llegan los, este, los huercos. Ah, es que, este, empiezan a platicar. Y que, ay, que una papalota y que vamos de ahí de la chingada. Ahí va a ayudarles, ¿a qué? Al monte, machetona. Pues no sé, se tuerce el tobillo, güey. Y ahí vienen y, ah, esa mamá se lastimó. Y ahí la tenía otra vez sentada. Y, pues, estaban los niños ahí platicando, ¿eh? Y los empezó a escuchar algo en el monitor. Este, y lo dice uno de los niños. ¿Están viendo la tele o qué? No, es que se escucha la tele en el monitor. Y dije, ay, a lo mejor ya despertó Gabriel y prendió la tele o algo. O sea, la chingada. Oh, dormido el otro y la tele apagada. Dije, ah, bueno, una interferencia. Son aparatos electrónicos. Sí, tratas de buscarle la lógica. La lógica. Oye, de rato, se escucha un niño, yo, este, platicando. Ah, ya despertó. Nada. Dormido. Lo haces, de rato se escucha un llanto. Ah, ya despertó Gabriel. Dormido, güey. Madre santa, ¿no? Pues, total, así quedó. Y ya se oscurece y, este, nos metemos. Y luego Gabriel sale conmigo y andaba el monillo caminándole. Y luego estábamos solos ahí en el porche. Y luego vente, vamos para adentro. Y donde lo quise cargar, él se encoge y abre los ojos, los pela. Y, no, 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 ¿qué, no, qué? Lo cargo y, pues, me jalaron el cabello así para atrás. No había nadie. Luego a Betty, ¿sabes qué? Me jalaron el cabello. Ya este, este onda ya está más fuerte. Y luego me dice, Betty, mira. Y luego un carrito moviéndose solo, güey. Ay, güey. Le digo, ¿sabes qué? Agárrate los niños y vete en tu carro a casa de mis papás. Yo ahorita te alcanzo. Yo cierro todo y te alcanzo. De ahí nos salimos. Nos fuimos. Ya cerré todo. Ya nos fuimos. Y ya fuimos con mis papás. Este, al día siguiente, pues, tenemos que ir por cosas, ¿no? O sea, papeles. Sí, tienes tu vida ahí adentro. O sea, y ahí vamos y nos acompañaron papá y mamá. Llegamos y, pues, sin bronca y la madre. Oye, ¿qué? ¿Qué se van a llevar? No, pues, nada más esto. Ah, bueno. Ya se fueron ellos. Y luego me doy cuenta. Nosotros teníamos una pecera y teníamos un pez ahí. No, bueno, no estaba el pez y no había agua. No tenía agua la pecera, güey. Dice, ah, qué pedo. No, pues, tal. Me guardé las cosas de la cocina, digo, del patio. Y cerré y la madre. Y luego de repente la veo así con la mirada fija. ¿Qué pasó? Quiero ir al patio. Y dije, ay, ay, ya metí todo. Quiero ir al patio. Dice, ah, la madre. Y luego me volvió a la casa. Un olor de humedad muy fuerte. Dice, hombre, ya este pedo se puso mal. La saqué y vamos saliendo por la puerta principal. Sentimos un golpe de aire caliente en la cara. Y la subí al carro. Y, este, empecé a cerrar todo. Y la madre, sacar lo que nos íbamos a llevar. Y se me ocurre decir, ay, se ven ojetes. Y la cierro. Ay, voy, cierro el barandá. Y la madre, me subo al carro. Y la veo con la cara toda roja, güey. Qué pedo, güey. La cara quemada y la madre. Ay, bueno, vámonos. Le doy la llave. Clac. Y nada. Nada. Otra vez. Clac. Nada, güey. Y ya vámonos. Espérate, es que no prende. Y era automático. Ni modo de, púchale y súbete, ¿no? Espérate. Me bajé. Lo empujé a dos casas. Me volví a subir y prendió sin ningún problema, güey. Dije, ya, la próxima ya mejor voy, vengo yo solo. Porque contigo se ponen muy necios. Pero iba yo y también se ponían muy tensos. Pues también le dices ahí se ven ojetes. Sí, es correcto. Pero yo no sabía que había un niño. Y yo después me platicó porque íbamos y ya no estábamos ahí. Pero decían, es que vine a buscar a la señora. Pero nada más se me dice que estaba dormida porque nada veíamos al niño. Nosotros ya no estábamos. Ay, cabrón. Y cuando recogía cosas y la madre que empezaban a aventarme las puertas y a moverme las mecedoras, en una agarré un carrito y me lo tomaron de la mano. Lo volví a agarrar y me lo tomaron de la mano. Para ese momento volteo y la pecera tiene agua. No está el pez, pero tiene agua. Ahí está jalando, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y luego me acordé. Este niño, aquí te lo dejo, mi hijo. Le dejé en un lugar y volví a ir y estaba en otro lugar el carrito, güey. Está muy cabrón. El pedo de quién es, como te hemos escuchado toda la vida tirar desmadre, cuando platicas algo así, mucha gente dice, ay, no mames. Pero cuando lo vives y te hace cambiar tu vida porque te tienes que cambiar de casa, güey. O sea, te tienes que mover y dejar la comodidad de lo que tenías porque literal no puedes vivir así, güey. Y me dice la raza, en desmadre, va, che culo, que la madre. Yo no lo hice por mí, güey. Digo, bueno, mi familia porque ya estaban metiendo físicamente con nosotros. Sí, una cosa es que muevan una cosa, que se escuchen ruidos. Pero ya, ya, jalones, ya cosas, está muy cabrón. Estuvo muy cabrón. Y llega el momento en el que el Halloween, le dice la señora a mi esposa, a mediodía de Halloween, del día 31 de octubre, tienes que hacer este rezo, pero tienes que estar con alguien. Oye, pues ahí estoy con ella. Un cuarto de arriba ahí de casa de mis papás. Mi mamá estaba con Gabrielillo, ahí cargado, y estaba esperando a los niños de la escuela. Oye, pues empieza a hacer la oración y la madre. Y termina, y le digo, ¿cómo te sientes? Le pregunté. Y me dice, bien cansada, y se recuesta. Al minuto, abre los ojos, pero los ojos en blanco, güey. Y empezó a hablar en un dialecto, güey. No sé qué chingos decía, güey. Ahí fue donde sí me culé. En esa sí me culé. Y yo le digo, mamá, Betty, que no sé qué. Estoy con el niño acá. Y se me ocurrió, ¿no tienes agua bendita? Sí, abajo, en tal cajón. Bajé y le empecé a echar agua bendita así directo a ella y le di a ti qué tomara y empezó a reaccionar. Y me dice, ¿qué pasó? No, pues pasó esto. Y ahí regresó. Sí, ya regresó, pero ya no pasó nada más. ¿Nunca llevaron algún padre? ¿Nunca llevaron algo para limpiar ahí? Sí, pero no pudo entrar. No podía entrar. Llegaba a la puerta y se regresaba. Y empapado en sudor y no podía, y no podía. No puedo. Necesito un ejército de oración. Ya no volvieron. Ay, cabrón. ¿Ya no regresaron ustedes a esa casa? Yo iba, tío, para terminar de sacarle las cosas. Me aventaba yo los fletes así de poco a poco. Y hasta que ya. Pero ahí vivió un cuñado también, pero no duró más que dos, tres días porque... ¿Por lo mismo? Sí, le empezaron a agredir. Ay, cabrón. ¿Y en qué terminó esa casa? Esa casa... Bueno, primero fue como una bodega para una empresa y ahorita vive una familia. Que, pues, ellos, este... Cuando fue lo de Netflix y que nos contactaron y que les platicamos también eso, quisieron contactar con la familia, pero ellos no quisieron, no quieren nada. Dicen, no, digo, no nos ha pasado nada. Si acaso el niño que de repente se manifiesta. Hasta ahí. Yo, mientras sea nada más así, está bien. Pero ya cuando se están metiendo físicamente... Sí, sí. Sí, que no pasa nada. Ah, bueno, pues es el niño. Y es lo que más me da tristeza, que había un niño ahí. Sí. Está muy, muy cabrón. Y que no sabes la historia y ni quién es y nada. Y barico.